Muy buenas, seguimos con Grilla Keeper Y vamos a intentar hacer ya por fin Las estatuillas de oro, para eso necesitamos Un cincel Vale, como ya tenemos aprendidas Las habilidades de ingeniero Y herrero, con lo cual nos van a dar un plus Significa que Teniendo un cincel plateado Como ya lo tenemos, tenemos un 70% Posibilidades de conseguir uno dorado Vale, ya tengo hechas las lentes Tengo hechas todas las partes, así que vamos del tirón Venga, a lo loco Le damos De oro, perfecto, empezamos Como si no hubiese un mañana, niño Vale, después de esto tenemos que hacer Tres estatuillas de oro, que si ponemos el cincel De oro, tenemos, tenemos Junto con las dos Habilidades, correspondientes Albañería y al ingeniero, tenemos un 80% O sea, es que No puede fallar esto, tío, no puede fallar Vale, necesitamos tres si no recuerdo mal Vamos con la primera De oro Perfecto, de hecho Voy a constatar Qué bonito palabra, eh Que necesito tres Tres, vale, tres Tres Vamos Tenemos la primera Vamos a por la segunda 80% de posibilidades, por Dios Y sale de plata Pero venga, hombre O sea, es un 80% de posibilidades Hay un 20 de fallar, tío O sea, un 20 Que son 80 La verdadera, papi Eso es Vamos por la última Vamos por la última ¿Qué diréis? ¿Sale? ¿No sale? ¿Qué dices? ¿Eh? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Sale o no sale? Venga, venga ¿Sale o no sale? Va Sale ¿Sale o sale? ¿Sale o sale? ¿Sale? ¿Y sale? ¡Madre mía! No puedo creer que tenemos las tres estatuillas de oro A lo cual quiere decir que vamos a dejar por aquí esta de plata Vale Vamos a seguir haciendo lingotes en cuanto esto acabe de aquí De plata para poder endiñarle aquí a tope Vamos a seguir mejorando lo que es el dinerete ¿Vale? Necesitamos 12 Tenemos 5 Vamos por buen camino ¿Vale? Vamos a hacer una tanda de llevar 2 Y otra cosa más Mañana que es el día del astrólogo Me gustaría ir a verle Porque realmente no sé si tengo que ponerle al día de su hija Contarle algo nuevo Y no sé Porque a ver Realmente no sabemos como todavía puede ganarse su confianza Pero oye Le vamos contando lo que nos vamos enterando Si nos deja Y que quieras que no Pues es un pequeño avance ¿No? Vale Bueno Pues seguimos Que no Y en un momento Así ahora en un momento tenemos Para completar la del obispito Le damos las tres estatuillas Y vemos a ver que nos pide lo siguiente Lo mismo ya hacemos la catedral Y nos empiezan a dar pasta a tope O lo mismo tenemos alguna otra misión En plan de ¡Eh! No sé ¿Sabes cómo te digo? No hagas una catedral Hazla la super catedral del mundo mundial Otra cosa Correspondiente al astrólogo Nos dijo que teníamos que conseguir Eh... Varios Bueno ya Ya entro yo con una y luego con la otra Si eso Uy tengo que ir para coger dinerito Ahí A ver Vamos por aquí Vamos a dejar esta Y vamos a coger Las barrillas 55 Bueno está bien Está bien Ahí perdón Vale Vamos a ver Eh... Ti 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 Vale Tenemos que fabricar un láser espiritual Necesitábamos Bueno no me lo pone aquí Pero necesitábamos dos o tres cosas Que supuestamente Pues oye Vamos a hacer una cosa Viaje rápido Y hoy tenemos que dejar el cincel en casa Usar Dulce hogar Vale Eran varios objetos Y bueno No voy a decir nada Por si Por si Me estoy adelantando mucho a la cosa A la cosa nostra Y no quiero hacer spoilers Spoilitos 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 Chiqui chiquitito Tenemos las tres estatuillas Tenemos Mira 127 de fe Desde que hicimos La fe esta de plata Es que me he hincho tío Es que me he hincho Es una locura esto Me he hincho como si no hubiese un mañana Bueno Lo siguiente que tenemos que hacer Es el hablar con el astrólogo A ver si Yo que se Nos da alguna novedad Nos da algo nuevo Que con ello podamos coger Y decir A ver Vamos A contarle esto a tu hija A ver si así mejora la cosa Porque es que no te quiere ver ni pintura colega Es que no te quiere ver ni pintura Vale Vamos a ver Tengo la piedra No, no tengo la piedra Que significa eso Que podemos llevar un par de cajas más mientras Más acero Que guardamos Por aquí Pum, 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 pum Vale Ahí Hasta el fondo de la acera Vale No sé cómo iremos de cosecha Cuántas cajas me Me dejará acero ¿No? Pero bueno Ahí vamos A ver Cuántas me dejas hacer Ni una Será Venga Pues si no nos deja hacer ni una Vamos a empezar a recolectar por aquí Ahí Un poquito de todo Hacemos un par de cajas más Hemos llevado dos Si ahora llevamos otras dos Sería básicamente una triunfada Porque ya tenemos las cuatro Y la siguiente ya sabéis que es un viaje rápido Del tirón Y como ahora plantamos súper rápido Ya está Un momento Y no pongo más huertos Pues porque no quiero Pero perfectamente Vamos Puedo poner todo lo que quiera y más Vale Eso por un lado También creo que comenté la última vez De hacer comidas E ir a venderlas Que quieras que no También es otra opción La de ir vendiéndole comiditas Pero de momento Vamos a llevarle las Las cajas Que nos aseguramos 55 de plata del tirón Que oye Quieras que no Pues una vez a la semanita Ya te estás llevando Uno de oro Y así Haciendo eso Unas cuantas semanas más Más Aprovechando Que si vendemos un poquito Lingotes de plata Y Si vendemos algo de comida Pues triunfamos Venga Eso por ahí Jala Tira Vale Pues ahora en el tirón Vamos Dejamos esto Y continuamos Para hablar con Con el coleguita A ver si le podemos dar Yo que sé Algún tipo de novedad O O algo nuevo Que coge la caja Bueno No será la caja Más revoltosa ¿No? Mira Pero bueno Vale Lo tenemos Que ganas tengo De que llegue mañana Para hablar con el obispo Y decirle Toma A la cara Todo lo tuyo Crack Pongo una catedral ahí Que la gente Que la gente me suelte Me suelte Y la pasta La pasta Vale Pues dejamos Una por aquí Vamos a dejar La otra Por aquí Y Nos vamos a ver Al astrólogo Del tirón Tengo aquí Comidas ¿Verdad? En el inventario Ocho sopas De repollo A ver si este Me las compra Y por cuanto Lo importante Por cuanto Esta rubia Tío Ya hablaremos Con ella Seguro No Este no me lo compra El vino Es lo único Que me compras ¿No? Venga Te voy a dar Todo el vinito De plata Y nos vamos sacando Unas moneditas Como el que No quiere la cosa Vale Ahora si Lanzamos Directos Hasta el final Vale A ver Lo suyo sería Que No sé Que me dejara Interactuar con él De alguna manera Y me dijera Pues Ayuda a mi hija De esta manera O dile esto O dile lo otro ¿No? Y que vayamos Ganando puntitos Ahí para el Necronomicon Macho Porque si no Ya me contarás Como tío Y la señora Encantía Cesta A ver si me deja De pedir cosas Tan caras Porque no veas La mujercita No necesito El sello De aristócrata Pum Doce monedas De oro ¿Y tú qué? Tú nada de nada ¿No? Se ha venido hasta aquí Para nada Para nada Porque podría Comparte esto Sí Pero paso Un libro de oro Tienes cuatro Monedas de oro Es que En realidad Podría empezar A hacer un mogollón De cosas Tío A ver Por aquí Más platos De cocina Para el colega Sopa Sopa De verduras No tenemos A ver Deja de De bobear Con los soniditos Esto sigo teniendo Sigo teniendo Venga Fabricamos cuatro más Voy allí Le voy a vender Todo lo que pueda Vale Estas tres Las dejamos Esto Mira Nos caben seis Por ahí Y Aquí Mira Pues metemos esto Vaya Vale Ya tengo Dieciséis De estas Mira Esto también Lo voy a vender Este también Es que le voy a vender Todo lo que pueda ¿Sabes? Todo lo que pueda Lo vamos a vender Del tirón Vale ¿Qué más puedo ir haciendo? Más cajas O sea Ahora mismo Puedo ir haciendo Más cajas Y pensando A ver ¿Qué más podemos vender? Tío Para 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 poder hacer Pasta Macho O sea Necesito pasta Doce Es que son doce de oro Tío Doce de oro Increíble De hecho ahora me voy a ir a dormir Para que Venga el día siguiente Más rápido todavía Y ya está No puedo Bueno una más La que tengo que llevar Y tengo que dejar algo aquí ¿O no? Ahora que estoy por aquí Por estos lares No, no Tengo los bustos Tengo la comida Para venderse En el mercader Vale Pues vamos a ir a dormir Para que se pase más rápido La noche Nos acercaremos ya A la iglesia Que ganas tengo Macho De dárselo Para ver Si avanzo en algo más La virgen Ojo Espera Tres todavía le quedan Digo Si ya acaba esto Me pongo a hacer más lingotillos Pero Hay que construir más Y si no A ver Bueno Ya mejoré esta Con lo cual Pues mira Vamos a ponerlo aquí Vale Ahí Ponte a hacer Los lingotes de plata Vale Más vol por aquí Así que volvemos A lo mismo ¿De este tengo? Ah no Pero está bueno Si también hay Ojo Ojalá Ponte a hacer Más comida Y a dormir Venga Que pase bien la noche Rapidito Justo cuando amanezca Vamos para allá Ya estamos Hemos cambiado de día Sigue la noche Recuperamos la energía Ay madre mía A ver si me curo De una vez ya Y seguimos haciendo Más comida Por favor Más comida Si será por comida Me voy a hinchar A hacer comida Necesito otro fogón De estos tío Vale Vamos en la iglesia Vamos a ir por aquí Por estos lares Para lingotes de plata Como tengo el inventario Vale Ahora me voy a vaciar de esto Con lo cual tendré un hueco más Venderé todo esto Así que Por aquí Perfecto de momento Dejo estos Eso me los llevo Cojo el puntito rojo Y ahora Tranquilamente Vamos caminando Por cierto Aquí Que no lo he enseñado Nunca yo creo Se pueden cocinar Otro tipo de cosas Por ejemplo El que va pasado Que es con pescado Las manzanas Los champiñones Aquí es el único sitio Donde se pueden cocinar Los kebab Vale Por si alguno dice Oh Donde puedo cocinar un kebab Donde sale Pues aquí Básicamente Añadido un poco de relleno Continuemos para bingo Tengo dos cadáveres Que la verdad es que No me acuerdo ya Ni como están Vale Vale Aguantan perfectamente Estupendo Pues ahora Vamos a entregarle Los bustos A ver que nos pide el colega A ver coleguita Tengo tus bustos En cuanto a la catedral Aquí tienen las estatuas Su santidad He terminado las estatuas Creo que la del cementerio Es la mejor Oh son todas geniales De verdad Tengo unos Unos prómulos Tan viriles Madre mía Si, si Claro, claro Vamos a poner esta aquí Delante de la entrada principal Queda fenomenal Ya podemos mejorar la iglesia Y convertirla en una catedral Mira Pues venga Tengo 70 Mejora la catedral Bien, es lo bastante alta Como para ver los muros De la ciudad Ya parece la escasez Ayudas Eh, ya parece que la escasez De ayudas Sigue en la ciudad Ya parece No, y parece Perfecto Oh, me encanta mi trabajo Ahora tendrás que convertirte En aristócrata Para poder acompañarme A la gran ceremonia Como un igual Creo que ya habíamos superado esto Nadie lo sabrá Salvo tú No, esta vez es importante Necesitamos que alguien Cercano a la corte real Asista a nuestra ceremonia Entonces está claro ¿No? Tienes que conseguir Documentación de aristócrata Otro que me pide Macho lo mismo Además, como ya dije Necesitamos a alguien importante En la ceremonia Yo no puedo Yo no puedo encontrar a nadie ¿Podrías hablar con tu amigo El inquisidor? Eh, no es mi amigo Venga, hombre No seas tímido Lecas bien Está bien Hablaré con él Ja, ja, ja Pues venga Intentamos conseguir La documentación de aristócrata Y una invitación Aceptada de alguien importante Vale Mientras tanto Yo iré preparando mi sermón Ok Ya tengo La documentación de aristócrata Se han puesto Macho Se han puesto, eh Y tú comercia Nada, ¿no? Como siempre Muy bien, crack Muy bien, crack Se han Madre mía Qué estatua hemos hecho, eh Qué locura, loco O sea, es que vamos a ver Es que son 12 monedas, tío Solo para ser aristócrata Yo no quiero saber Para la documentación, tío Cuánto piden Es que no me deja verlo Pero Cuánto tienen que pedir, tío Para eso Bueno, 12 monedas Y tenemos 6 A lo cual Necesitamos hacer Pasta De la manera Más rápida posible O sea, ya sí o sí, macho Y tengo que hablar Con el inquisidor Que creo que era mañana ¿Verdad? No, no era mañana Es el de arriba Siempre se me olvida, macho Ok Ok Madre mía Entonces ¿Cómo hay que conseguir pasta? Vamos Dios Así me gusta Vamos a hacer una cosa Eh Ya puedo hacer Bueno Puedo guardar un poquito Polvo de oro Puedo hacer lingotes de oro Vamos a coger Este ¿Y cuánto le queda para el último? La mitad Vale, vale, vale Vale, vale Pues ahora Hay que pensar Todas las cosas Que puedo hacer Para vender Tío Porque es que O sea Necesito Hacer un huevo de cosas A ver Papam Dale duro Es que me puedo tirar Preparando comidas Yo no sé El tiempo ¿Sabes? A ver Luego Teníamos el tema De una llave ¿No? El tema De la llave No me acuerdo Ahora mismo Si te digo la verdad ¿Qué era lo que Teníamos que hacer Con sierpe? Bueno Sí, no El tema de la llave No Siempre me dijo Que todavía no era El momento De saber de eso O sea Que eso será Movidas del sierpe Del sierpe Pa sierpe A ver ¿Cuánto vino de plata Tengo aquí? Nada Y de oro Un huevo Vamos a ver Si podemos Vender Espera Vale Un bol de lentejas Estos son cervezas Que de hecho Ah, necesito el trigo ¿Vale? Necesito el trigo Para hacer más cervezas Así que vamos a Vamos a pillar el trigo Vamos a pillar El trigo Triguero Vamos a hacer Mogollón de cervezas Y también las vamos a vender ¿Por qué no? Va No tengo hueco ¿No? Ni para meter Vamos Nada de nada Es que he cogido Mucho vino Para vender Pero bueno ¿Quién dijo miedo? ¿No? A ver ¿Qué puedo dejar por aquí? ¿Puedo dejar la fe? ¿Puedo dejar alguna herramienta? A ver Vamos a vaciar aquí Un par de cosillas Que luego no se nos olvide ¿Sabes? A ver Esto lo tenemos por aquí Y lingotes de oro No sé si irá haciendo alguno Vamos a hacer tres de momento A ver ¿Qué herramientas puedo dejar Que no necesite Lo que viene a ser ya? La espada Y esto por ejemplo ¿No son herramientas? No Pero es lo que hay El sermón lo acabamos de dar Y esto lo dejamos De momento Las hamburguesas me las llevo Por si también puedo venderlas Aquí tengo otros 20 Mordias Que puedo hacer De todo De todo puedo hacer Vamos a ver si trinco El trigo Mira Perfecto Esta está aquí Con lo cual ya tengo Todo el trigo Vamos para abajo Tendré que hacer Un par de viajes Pero es lo que hay Hoy el ordenador Me va como más peta Y yo me he hecho Yo no sé por qué A ver No Sube para arriba Ahí le tienes Y ahora venimos aquí Y vamos a hacer la chepecha Dale duro a la chepecha Porque la chepecha Se puede vender Ya te da fabricar ¿Cuántas veces quieres que te dé? Ah que no tengo agua Hay que coger agüita Vale Esto lo dejo por aquí Vale Tengo que coger agua Seguir haciendo comidas Hay que aprovechar aquí Al máximo No ¿Por qué talas? Si quiero agua Has empezado a coger agua Y de repente has cambiado ¿Por qué? O sea Explícame el por qué No lo entiendo Vale Vamos a ver Si yo le doy a usar Le doy a usar Me lo cambias por agua Y por agua no Me voy a llevar No me voy a llevar nada Estoy metiendo aquí Comidas a tope Y no me voy a llevar Nada de nada Esto si me lo llevo Vale El oro no me voy yo Porque no me entra Así soy yo ¿Y cómo va esto? Ok Le falta poquito Vale Le metemos aquí A la cerveza 40 de 50 Si he cogido Dos de agua Tío ¿En serio? Vale O sea que Voy a coger Un mogollón de cubos Tío Verás Verás Que de cubos Voy a tenerme un ratito Cogiendo cubos A ver Coge cubos Si vas a coger cubos Si o si lo quieras Venga Otro cubito Dale otro cubito Dale otro cubito Vamos a bajar A ver Son 5 cubos Es una tanda de cerveza Por lo que he visto ¿No? Me pidían 50 Y no puedo más No puedo ponerme más Porque voy hasta las trancas Me estoy petando El inventariaco Mira como luego No me deje vender Todo esto Verás tú Que gracia Vale Es la última Que puedo hacer De estas Porque necesito Remolacha Que guapo Bueno a ver Con esto Tenemos para una tanda Suelta Suelta el agua Suelta el agua Venimos a la chevecha Que chuve chive A la chevecha Vale Me pide 3 50 De 140 Fabricamos Y por aquí Puedo ir vaciando más Si Pues venga Vete Bueno Esto es para trabajarlo Para trabajarlo Pues trabajamos Lo trabajamos A ver más Venga Le damos duro Si aquí La cuestión es ir avanzando Ya tengo 2 Para hacer 1 3 Y 4 Vale Nos venimos aquí Le ponemos 1 de oro 2 de oro Y tenemos que aprender El maestro del vino Vale Para que Nos suba ese poquito más Y nos salga siempre de oro Así que Dejamos No dejamos nada ¿No? ¿Tengo todo petado? Si Tienes todo petado Vale Gracias Solo quería confirmarlo Pues vamos a hacer una cosa Nos vamos a dar un paseo Vamos a llevar La caja que nos falta Lo vamos a volver con la piedra Y Vamos a intentar vender Algo tío Para ir haciendo un poquito de hueco en el inventario Venga El puntito rojo Por fin lo cogemos Y ahora vamos del tirón O sea que necesito los 12 de oro Para empezar Y luego vete tú a saber Cuanto nos piden ¿Sabes? Pero es que claro O sea Con los lingotes de plata Vamos a avanzar Porque por lo menos Uno de oro Nos vamos a llevar rápido Con esta tanda de cajas Y con la Y el dinero que hemos cogido Justo cuando hemos empezado Que son 55 55 Ya son 2 de oro Y teníamos ¿Cuánto teníamos? 6 Con lo cual vamos a salir ya con 7 Posiblemente 8 8, 8, 8 Vale, 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 vale 8, 8, 8 No está mal 8, 8 está bien A ver Nos venimos por aquí A ti no te puedo decir nada todavía ¿No? Hola querido ¿En qué puedo ayudarte? Con las preguntas No sé si te quedaste pillado Comercia A ver Te puedo hacer joyas Pero es que Es que Sabes como te digo A ver tú Colega Tú no me compras nada Ni la cerveza siquiera Tío O sea Ni la cerveza me compras Colega Y el vino de oro Tampoco me lo compras Solo me compras el de plata Y ni eso siquiera Vale Pues migozo en un pozo A ti no te puedo vender nada Al herrero ¿Cuánta pasta tiene ya? Porque le Le vuelvo a traer Lingotes de hierro Lo que haga falta A ver Vamos a ir preparándonos A ver Comercial Espadas de metal Y grafito Es del rango 2 Del tier 2 Con lo cual se supone Que esto es lo que más Pasta nos tienes que dar Tienes 88 No has recuperado mucho Bueno Que cherebache Y es que poco más Poco más Bueno Vámonos para casa Dulce hogare Seguimos recogiendo la comida Habíamos dicho Que de calabaza No tenemos nada De lasaña Es que no tengo hueco O sea que tiene que ser Algo que ya Ya está haciendo De aquí no tenemos Remolacha De aquí no hay calabaza Y es que ya no tengo Más huecos Tío A ver Coge No quería dormir Quería coger el barril Pero vale Me da igual Dormir también nos viene bien Que así avanzamos el tiempo Y avanza esto Mucho más rápido Menuda fábrica De moquetes Estoy hecho Bueno Me siento súper renovado Y que cocinamos renovado Todo esto Nada no Hemos dicho Que ahora mismo Necesito la remolacha Y a su vez Calabazas Vale Vamos ahora abajo A ver si este nos compra La cerveza Tío Si no empezamos a hacer vino De peor calidad Lo hacemos de plata Y que no lo compre Porque de plata Si que no lo compra Bueno Todo a tope La piedra listo Esta comida de oro Yo creo que si No lo va a comprar Por cierto Tengo aquí cubos Que yo no quiero cubos Esos cubos fuera Eso es Vale Entonces Como ya no tengo un hueco Vamos a hacer dos cosas Esto lo vamos a guardar aquí Porque a priori no se Uy he cogido un cubo de agua Y un cubo de agua Vale vamos a bajar El agua abajo Para quitarnoslo de en medio A ver como esta esto De petado Vale Entre el agua Perfectamente Vale 40 por ahí La cerveza esta La cerveza esta Venga Fabricamos mas Mas vino Ya se me ha petado el hueco Ya se me ha petado el hueco Vamos a ir guardando Algo de vino Para las cuevas del futuro Las cuevas del mañana Y esto de aquí Teníamos uno de manzana Uno de vallas Entonces mira Vamos a ir haciendo uno Lo dejamos Bueno no lo dejamos Lo usamos del tirón Vale Y que se vaya haciendo Vale De aquí hemos dicho Como he dejado esto de vacío Poca cosa Poca cosa ¿no? Me queda un huequito Un huequito ¿Qué me llevo con un huequito? A ver Esto nada Vale Me llevo el grafito Vale Ya llevamos la última caja ¿no? Sí Vale Pues vamos a ir andando Madre mía ¿Cómo tengo esto? Uy esto Se está perdiendo el huerto Espérate Que se me están yendo Las semillitas de trigo Vamos a recoger esto En un momento Vale A ver Venga Vamos a recoger todo esto Que si no Y me coges Precisamente Lo que no quiero Esto es increíble Vale Suelta eso por ahí Y ahora cógeme todo el trigo Que esto es lo que más quiero Más me interesa Y más espero Madre mía Es que no tengo hueco tío Estoy petando todo Vale Esas semillas hay que cogerlas ahora Dejamos este trigo No dejamos el trigo Vale De aquí tampoco ¿no? Sí Vale ¡Uf! Qué bien Qué mal he entrado Cojo las semillas Dime que aquí me dejas dejarlas Una tío Una en serio Vale 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 Y ahora sí Nos vamos Y tenemos 6 con 8 ¿Vale? 6 con 8 A ver si después de los 6 con 8 Tío Es que no sé ya Qué más vender Ni a quién Porque es que tampoco Que tengan pasta aquí La gente ¿Sabes? Todos obreros Qué desesperación para conseguir el oro Tío Me tiene que haber puesto a ahorrar hace mucho Porque claro Hemos ido gastando 50 50 50 50 En los libritos En los libritos Que oye Quieras que no Los libritos son Unos cuantos los que hemos hecho A ver ¿Qué te puedo...? Madre mía Todo el oro La comida Comida Más comida Más comida Vale Y ahora esto Esto Y esto 32 monedas solo Tío 32 monedas solo Pues es mucho menos De lo que yo me esperaba No hemos llegado Ni a 7 Ni a 7 Hemos llegado Crack Qué tristeza La nuestra Vamos a vender Lo que nos falta Es que ¿Veis? Es que no consigo oro Tío No consigo oro Así Así la economía Va muy mal Vamos a venderle Este poquito de grafito Nos da 7 más 7 de oro O sea Me he liado a vender Una burrada Tío Y es que solo he conseguido 7 O sea 1 de oro he conseguido Con todo lo que he vendido ¿Y quieren que consiga 12? Pero vamos a ver ¿A qué estamos jugando? Tío ¿A qué estamos jugando? Vamos a ver ¿Cómo consigo yo tanto oro? Tío Tiene que haber Alguna manera Pero que no se me ocurre ahora mismo También te lo digo No se me ocurre ahora mismo Cómo conseguir Oro Tío O sea del tirón No se 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 Bueno a ver Aquí dejamos esto Lo recupero Aquí vamos a poner Más de estas Porque ves Tengo 835 850 Venga Le voy yo con 800 de estas Es exagerado Todo lo que Mira mira Todo lo que tengo Mira 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 Qué exageración loco Vale Vamos a ir preparando Más cajas Uff Es que Esto es duro eh Esto es realmente De durito eh Madre mía Esta por aquí Y esta por aquí Vale Vamos a vaciar aquí Del tirón Vamos a hacer Unas cuantas cajas Uff Madre mía A ver Esto por aquí Vale Ay me falta maderita Vale Vamos a vaciar esto 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 Y esto 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 Y esto Esta cebolla ya Ni puedo Vale Vamos a hacer una cosa Bueno Pero esto sí Y ahora Semillas de remolacha Tengo Zanahoria Trigo Calabaza Cebolla Cebolla Menteja Calabaza Aquí tiene que ser Cañamo Trigo Zanahoria Repollo Remolacha Tengo 5 Bueno Pues 5 Y lo que voy a plantar Pues Un poquito más Calabaza Cebolla Cebolla Repollo No sé si hacer un poquito más de repollo Cañamo No Venga De trigo Vamos a ponerle Uy No he hecho Sí He puesto Vale Vamos ahí Vale Eso es la buena Eso es la buena Un poquito más de trigo Para las cervezas Vale Todo eso para las cervezas De hecho Esto era más Zanahoria Tal tal Y las calabacillas De ahí Vale Tengo 56 y 14 Que ya veremos Que hago Si los destruyo O que hago con ello Vale Ahora entonces La cosa está En En que voy a dejar esto aquí De momento Si me cabe Vale No sé si dejarlo ya Hoy por aquí Porque realmente No puedo hacer mucho más ya O sea Es decir Hasta que consiga Ser aristócata O hasta que llegue El día del Del coleguita No puedo hacer mucho más Así en plan Para conseguir pasta Tío Es que no me queda otra Seguir haciendo cervezas Seguir haciendo vinos Seguir haciendo comida Seguir vendiendo Y así me pasarán Los días Y los días Y los días Menuda M De Madrid Vale Tengo que ir a por Semillas de cáñamo Aceite Uf Vamos a coger la cerveza Oye La cerveza no puedo ir A ver La cerveza de oro No me la compra Tiene que ser la de plata Por aquí Vamos a dejarlo Esto por aquí Y a priori Pues yo creo que sí Hasta que averigüe Qué hacer Y cómo hacer Los doce de oro O hasta que los tenga Yo creo que no voy a volver A grabar más Intentaré Yo que sé Buscar algún método Súper rápido De conseguir pasta Mientras tanto Espero que os haya gustado Y en el próximo episodio Esperemos que más Y con más pasta Adiós Chao